Vamos a la 9, ahí vamos a abrirnos horizontes, también todo lo transitado en casa 8, vamos a darle un sentido, vamos a expandir, vamos a ampliar, de hecho es una casa muy relacionada con ambientes relacionados, es la opuesta a la 3, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, que le llaman superior o especializado, posgrados, universidades, otro tipo de líneas. Entonces también puede ser todo lo vinculado con el extranjero, otras filosofías, otras culturas, por lo tanto en esa expansión también es a través de los viajes, a través de contactos o personas que están vinculadas al extranjero. Entonces pues ahí obviamente una luna en casa 9 posiblemente sienta que su hogar es fuera, vivir en un país lejano o estar vinculada con otra cultura o tener familia que viene de otros lugares, también es un lugar de fe, de creencias, de trascender, de buscarle sentido, es análogo al signo de Sagitario. Entonces ahí pues también es un lugar de experiencias y viajes y aprendizaje. De hecho, por eso, por poner un poco el paralelismo con la 3, la 3 representaba algo cercano, por lo tanto era un entorno conocido y la 9 es algo lejano respecto a tu lugar de origen. Claro, el viaje lejano. Claro, el viajar me voy lejos del lugar que yo conozco para enfrentarme a otro marco cultural que sea lo más distinto posible, o sea, lo que se busca es algo que sea muy distinto a la realidad. De hecho, también el conocimiento superior a veces se dice que está muy alejado de la realidad, ¿no? Cuando vamos a la teoría, nos vamos a cuestiones muy abstractas, muy complejas, nos vamos a la filosofía, es como que estamos mirando el mundo con vista de pájaro, es decir, con distancia. Entonces la distancia puede ser física o puede ser intelectual, pero en todo caso lo que busca la Casa Nueva son las alturas, es ver el mundo desde un lugar lo más elevado, lo más aséptico, y es también donde están las ideologías y las creencias. No decimos, ¿la fe qué es? Bueno, pues es depositar mi atención en algo que está muy lejos, que no puedo comprobar de una manera directa, pero que de una forma indirecta, a través de mis sensaciones, de mis intuiciones, pues decido posicionarme allí. Y decido creer en ello, porque aunque no tengo toda la certeza, hay algo en mí que lo está apuntando, que apunta en esa dirección muy de signo de Sagitario, ¿no? Por eso también algunos planetas como el Sol de la Casa Nueve siempre da un deseo de articular una cosmovisión propia, ¿no? Hay mucho activismo social también en Martes en Nueve, Plutones en Nueve, Uranos en Nueve, alguien que realmente ha venido aquí a dar su opinión, a dar su punto de vista, a no quedarse simplemente en algo superficial, sino que quiere transmitir algo profundo. Totalmente. Conocí a una profesora de geografía también, pero bueno, ahora no me acuerdo, pero era en la universidad, una especialización, y también ella tenía Júpiter, Sagitario en Casa Nueve, entonces era todo como, ya le gustaba viajar, pero además también es una casa que se da mucho en docentes, en profesores. Sí, es una de las más pedagogas de todo, además pedagoga vocacional, ¿no? O sea, el que realmente tiene un gran amor por el conocimiento, ¿no? Vemos que la Casa Cinco quizás es un poquito más de show, la Casa Cuatro es más la educación, más primaria. En la Nueve, realmente, ahí sí que encontramos un gusto pedagógico, mientras que la Tres es más comunicativa, está más a caballo de, me gusta contar muchas cosas, mientras que en la Nueve, no, en la Nueve, hostia, es que yo creo en esto, y todo el mundo debería conocer aquello en lo que yo creo, entonces ahí sí que hay mucho deseo de compartir y expresar lo que uno siente. Bueno, de hecho, claro, lo que creen, ¿no? Esa fe, también esta casa está muy relacionada con temas filosóficos, religiosos, ¿no? Hablando así como de oficios, siempre yo leía en los textos, los clérigos, ¿no? Casa Nueve, ¿no? Las personas de la iglesia, Casa Nueve. Los obispos, los sacerdotes, exactos. Sí, sí, porque bueno, porque ahí también está asociado a lo que tú crees, ¿no? La fe y ya, pues si tiene que ver con un tipo de conocimiento, o un tipo de filosofía, pues ya, si te pones a enseñarlo con todo tu corazón, ya es la bomba. Pero es lo que tú dices, también puede haber el marco este de, me quedo mucho con lo teórico, lo abstracto, y pierdo de vista las pequeñas cosas del día a día, ¿no? Entonces, bueno, como todo, hay que... Puede ser que te cueste explicarlo luego a un neófito, si estás muy en la nueve, como nosotros estamos aquí hablando de nuestra astrología, empezamos a hablar de conceptos teóricos con jerga astrológica, y yo no entiendo nada, digo, bueno, pues puede pasar, porque claro, si nos vamos demasiado a nuestra nueve, pues explicamos nuestro marco teórico y nuestro idioma, pero nos olvidamos de la casa tres, que es el idioma común de todos. Común, exacto.